¡Gracias! 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 Fue cero comido botar Deguene un gun du botar Pour viser el sommet El Casper es mi apodo Fui más allá que los Apolo La competencia no la veo si me asomo Así soy, obvio no abandono Si no le he dado todo Daré volumen, mi sonido te perfuma La mugre te la quita, el te sube Como un globo hasta las nubes Como? Más bebel un paso más arriba Daré volumen Vamos rumbo a la cima Más bebel un paso más arriba Daré volumen Vamos rumbo a la cima Como? Más bebel un paso más arriba Daré volumen Vamos rumbo a la cima Si si hermano Desde Francia, Grenoble BZ Argentina Nos vamos rumbo a la cima Nos vamos rumbo a la cima Vamos rumbo a la cima Vamos rumbo a la cima Vamos rumbo a la cima